estamos de regreso súper rápido como siempre después la pausa comercial acá en decoración total recuerda que estamos hablando hoy sobre las habitaciones ya te voy a dar esos tips esos consejos para que tengas una habitación más acogedora y obviamente lo que te comenté antes de ir a la pausa que era cómo hacer para ponerse de acuerdo en la decoración de los elementos que están en la habitación de una habitación compartida ok por dos personas o más personas pero antes quiero mandarle un gran saludo a todos nuestros seguidores en facebook y en twitter muchísimas gracias por estar siempre allí pendiente con nosotros y dejarnos su comentario día tras día respondemos siempre todos los mensajes somos nosotros mismos quienes respondemos los mensajes como tal y estamos todo el día actualizándolo y llevando el material si de repente se nos faltó o prometimos en el programa que vamos a publicar un material y no lo ves por favor solicita lo públicamente y nosotros de repente estamos ocupados en un momento pero luego te lo hacemos llegar así como ya está en lo que hablamos sobre los juegos de los baby shower que están allí en ya han publicado en el facebook están súper sencillos simplemente descargar la imagen y ya tú vas a ver lo mucho que te vas a divertir entonces bueno vamos a hablar sobre cómo combinar dos caracteres diferentes en una habitación dos o más caracteres diferentes que vamos a hacer obviamente tenemos este sitio en el cual vamos a compartir nuestro sueño o vamos a compartir nuestro descanso con otra persona entonces tenemos que primero partir sobre la base de cualquier relación que es el respeto primero tenemos que respetar la opción o la decisión de la otra persona así no nos guste pero que vamos a hacer primero vamos a irnos por un color neutro verdad de repente no que no me gustan los colores claro no pero que a mí sí entonces bueno primero vamos a poner los acuerdos sobre qué base vamos a jugar acuérdate que nosotros hemos hablado acá que la opción perfecta para decorar es escoger al menos tres colores si no te quieres ir por una línea monocromática claro entonces con estos tres colores vas a jugar vas a elegir uno como protagonista supongamos puede ser el blanco puede ser un beige puede ser un gris puede ser un azul entiendes vas a definir cuál va a ser va a tener que trabajar un poquito y ponerte de acuerdo aunque no creo que sea muy difícil para escoger el color base luego que escoja el color base vas a escoger un color en segunda medida que va a ir o va a partir sobre las características de una de las personas supongamos que sea azul el color que elegiste y verde es el segundo color que vas a elegir luego vas a escoger un color que le vaya a contrastar que obviamente tiene que ser el que va con la característica o la personalidad de la otra persona puede ser un rojo puede ser un naranja de acuérdate un poquito de lo que hablamos sobre lo del círculo cromático si no te recuerdas en coloca en youtube decoración total psicología del color y allí vas a encontrar y vas a saber un poco más de que estoy hablando entonces vas a combinar estos elementos partiendo por lo menos de tres colores si estamos hablando de colores si estamos hablando de elementos entonces obviamente pónganse de acuerdo un poco de que esté presente allí las dos las dos personalidades verdad y obviamente siempre respetar lo que sería el orden del cuarto de todas maneras que te parece a ver esa esos pequeños tips de a esos pequeños trucos que le podemos dar a las personas partiendo primeramente de respetar la opción del otro y bueno chico yo te voy a decir realmente que ponerse de acuerdos en teoría parece fácil parece fácil pero a veces no es tan fácil y si no se pone de acuerdo de repente con el color ahí vas a parar de hacer un carnaval exactamente y bueno con los elementos y estas cuestiones este bueno tendrás entonces ahí una mueblería porque me gusta esto me gusta el otro o sea la idea es pónganse de acuerdo realmente mejor chico tú estás echando mucho broma mejor dale a la gente los decotips que están esperando vamos a tener en pantalla unos decotips que te van a ayudar verdad cuatro consejos para ayudarte a tener un dormitorio más acogedor el primero no guardes la ropa sucia dentro de tu habitación de ser posible déjala en el área de la lavandería ya que por ahí empieza a generarse desorden limpia tu dormitorio lo más seguido posible no esperes que se llene de polvo para recién para recién pensar en hacerlo recuerda que es un lugar es tu lugar y para que sea más acogedor necesitas estar aseado tenemos la otra puedes tener un equipo de música o ipod escuchar música siempre relajada para que te en tu entorno siempre te relaja claro si usas velas moca con esto pendiente con esto si usas velas debes mantenerlas alejadas de los niños o lugares que puedan prenderse en fuego porque si no vas a quedar chicharro vaya bien mira suena tonto suena repetitivo verdad pero es así tenemos que hacerle mención porque de repente tú llegas estás con tu aire puesta está sumamente relajado y te olvidas de esta regla esencial y puede ser que no sea tan acogedor no sea tan acogedor de repente puedes pasar un momento bastante saludable y lo de la ropa también parece muy importante si recuerda que venimos de la calle venimos de repente con aquel estrés venimos sudados y a veces la ropa queda impregnada aquellas arepas que se le hacen a algunas personas debajo de los brazos es que el sudor ¿no? es más chico, sudor, transpiración eso y entonces usted viene y ¿por qué pasa? a veces el cansancio usted viene y lo que hace es quitarse de eso y si tienes baño dentro de tu habitación lo que hace es tirar la ropa y directo al baño y bueno después que tú sales del baño con esa agua tibia que te echa y te relaja lo que quieres es tu cama un rato y deja la ropa hacia un lado y se queda esa ropa pues allí porque se te olvida porque X porque pasa mucho en los chamas y eso es así no yo peco de eso a veces también de chicharra bueno si entonces pero no, no voy a poner en práctica esa ropa sudada comienza a secarse y comienza claro a tener un olor que no es muy agradable y si vas acumulándola allí imagínate no te lo digo porque hay personas que duermen solas pero acostuman a eso ¿sabes? entonces bueno vamos a tratar de evitar todo esto para que de verdad nuestro dormitorio sea el lugar más perfecto para relajarnos allí en nuestras casas bueno vamos a recordarte como siempre los puntos de contacto allí decoración total en facebook nos puedes seguir también por twitter arroba decototal puedes escribirnos un correo para asistir a cada programa como en decoración total tv arroba yeme.com para que nos digas a que te dedicas y nosotros te podamos hacer la invitación y bueno en youtube ingresando la palabra decoración total o la frase decoración total puedes encontrar todos los programas que ya hay bastantes ya en línea y bueno está siempre pendiente porque sabes que nosotros estamos llevándote siempre nuevas ideas y nuevos productos también para hacer un sorteo rapidito ahí por las redes sociales claro y tú puedas disfrutar de ese trabajo bueno entonces sin más que decir hemos llegado a un punto final y esperamos un programa de decoración total y 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